En el siguiente ejercicio vamos a resolver esta ecuación por derivación implícita. Entonces, unos tips antes de empezar. Acuérdense que en este método todas las x se derivan como conocemos cómo derivarlas. Y cada vez que derives una y, la vas a derivar igual como conocemos cómo derivar las x, pero se le va a agregar una y'. Entonces, así va a ser esto. Derivamos la x como conocemos, esto quedaría 4x, porque el 2 por 2 es 4, y este sería como un menos 1, queda 1. Que no se le pone, pero igual se lo pongo para que no se confundan. Más, esto es una u por b. Entonces ya sabemos cómo derivar esto. Esto es el primero, que es u, por la derivada de v, que sería y' por 1. Sí, porque esta sería la derivada de v, y esta sería la y' que al principio les mencioné, que siempre se debe incluir. más y por la derivada de u, que sería también 1. Menos, como sabemos derivarla, 2x, es igual a la derivada de 2, es 0. Entonces vamos a simplificar esto, sería 4x, más xy', más y, menos 2x, es igual a 0. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es pasar, dejar las 10' de un lado y todo lo demás del otro, o, bueno, sí, algo así. Entonces quedaría xy', como yo decía, dejar las 10' de un lado, es igual a todo lo demás del otro lado. Menos 4x, más 2x, menos y. Vamos a simplificar este lado. Entonces, xy', es igual a menos 4x, más 2x, que sería menos 2x, menos y. Ahora, queremos dejar la y' de un lado, entonces esa x puede pasar dividiendo. Entonces, y' es igual a menos 2x, menos y, entre x. Este será nuestro resultado final, se puede simplificar todavía más, pero así lo vamos a dejar.